El precio de la electricidad continúa su escalada. Es difícil predecir hasta dónde puede llegar, pero la realidad es que no paramos de superar récords diarios. Cada día más, por eso que si va a seguir subiendo más. No tiene un tope esto. Eso es de continuo. Llevamos prácticamente desde la primavera a principios del verano con esto de la subida, que todos los días subiendo, todos los días subiendo. Se ha notado bastante la subida y nosotros que tenemos las máquinas en producción no las podemos dejar de parar. Hoy, hace justo un año, el 1 de septiembre de 2020, el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista era de 46 euros. Y hoy, un año después, el precio de la luz se dispara hasta los 130 euros el megavatio hora. En este sentido, el índice de precios al consumo también sigue subiendo y marca este agosto su máximo en la última década. Cuando llega, llega, lo pago y no discuto esto como los impuestos. No hay más que pagarlo y ya está, y no quejarse. Y he visto que la parte proporcional de consumo mío es muy pequeña, muy reducida en relación con los demás conceptos que se aplican a la hora de completar la facturación. Cifras nunca vistas que han hecho que este agosto sea el mes con el recibo de la luz más caro de la historia.